Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la Buena Nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. El Evangelio de hoy, aunque no tiene una gran extensión, tiene sí lo suficiente para llevarnos a reflexionar y estoy seguro que puede poner en crisis a cualquier cristiano en cualquier parte del mundo. Es Jesús quien hoy nos dice cuáles son los signos que acompañarán a los que crean en él. Esto que digo a continuación es una opinión mía. Si todos los cristianos que hay en el mundo, que son algo más que mil millones, hicieran los signos y milagros que Jesús dice que serán parte de todos los que crean verdaderamente en él, estoy convencido de que el mundo no estuviera en la condición en la que se encuentra justo en estos tiempos. Si estos mil millones de cristianos, cada uno en su entorno, se propusiera vivir acorde como Jesús nos indica, la realidad fuera otra y estuviéramos prácticamente en un paraíso terrenal. Pero lamentablemente, muchos somos cristianos solamente de palabras, pero estamos muy lejos de los hechos. No hemos asumido el estilo de vida que Jesús nos ha propuesto. Decimos con orgullo que somos cristianos, que Jesús ha transformado nuestra vida. Pero cuando nos toca actuar en una circunstancia determinada, parece que se nos va lo poco que tenemos de cristianos. Por eso, insisto en que tenemos que ser auténticos y mucho más en estos días donde se requiere la presencia de personas que realmente sean cristianas y que hagan sentir al que está al lado, al que está enfermo o hambriento, que tiene un hermano ahí que está dispuesto a dar incluso su vida como Jesús por su bienestar. Vayamos por todos los rincones de la tierra a llevar la buena nueva del evangelio para que este mundo tome un camino diferente del que ha estado llevando. Y así las cosas cambien. Si tienes el privilegio de escuchar este mensaje, no olvides suscribirte a este canal, darnos un like y compartir este mensaje con las personas que realmente te importan. Y que Dios recompense tu escucha con abundantes bendiciones para ti y todos tus familiares. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.